Mi Ley 2023. Estamos en comunicación con Rodolfo Eibén, presidente del Partido Demócrata. Buenos días, Rodolfo. Buenos días, ¿cómo estás, Marcelo? Muy bien. Mucho de saludarte y a la audiencia, traves tú. Muchas gracias por su saludo. ¿Está confirmada la candidatura presidencial de Mi Ley para el 2023? No solo está confirmada, está recontra confirmada, como se dice vulgarmente. Y si vos lees una última encuesta que ha hecho Clarín y que se publica en el día de la fecha, bueno, nos pone cada vez más optimistas, porque en línea de largada creo que Mi Ley finalmente terminará largando primero. Dijo Mi Ley ayer, Rodolfo, que si van a un balotás, él se convierte en el nuevo presidente de la República Argentina. No tengo dudas, no tengo dudas. Pero no solamente es si llega el balotás. Yo creo que si los números se mantienen en estos meses subsiguientes, los números van a ir mejorando cada vez más. Y te diría sinceramente, con una mano en el corazón, que Mi Ley ya está en el balotás. Porque es impresionante la manera en que crece y cómo le están dando las encuestas. ¿A qué explica usted, Rodolfo, el crecimiento exponencial, diríamos llamarlo de esta forma, que ha tenido Mi Ley en los últimos meses? Bueno, el crecimiento exponencial de Mi Ley se basa fundamentalmente en la sinceridad de su propuesta. La gente ve en Mi Ley lo que no ve en otros políticos. ¿Y qué es lo que no ve en otros políticos? Transparencia, ficha limpia, convencimiento y sentimiento en sus palabras y propuestas. Yo no quiero hacer una apología de la figura de Mi Ley, porque Mi Ley no necesita ni que yo ni que nadie lo defienda. Pero realmente es el político con mayor índice de credibilidad y de decencia en lo político que existe en este momento en la Argentina. Porque no tiene, como también se dice vulgarmente, no tiene ningún muerto en el placar.